¡Cárdenas! ¡Gol! ¡Coloso! Un gol que vale el ascenso matemático aún y cuando quedan tres fechas para el final de la campaña ¡Qué bien que le pega con cuánta calidad! ¡Qué belleza le dan al fútbol a esta clase de goles! ¡Qué belleza le dan al fútbol a esta clase de goles! Ahí perdiendo la posesión de la pelota Es una falta comprometedora, ¿lo va a molestar? Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy, Mario Sí, la verdad que no hubo... no se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! El ascenso está prácticamente hecho La afición ya disfruta de este ambiente de fiesta ¿Se habrá levantado con el pie izquierdo este arquero, Marito? Me parece que se levantó con los dos Y izquierdo, porque ya una le perdonamos, la segunda ya no ¡Gol! ¡Gol!